Hola, padre. ¿Todavía no te has acostado? No puedo dormir, querida. Ojalá fueran bebés aún. Sería maravilloso. ¡Qué tiempos aquellos! La casa estaba llena de niños en esa época. Jugaban, se peleaban. Luego hacían las paces. Ver que era un niño obediente. Hacía todo al pie de la letra. Y cuando se ponía travioso, desaparecía por aquella casa. No era fácil encontrarlo, ¿te acuerdas? ¿Por qué está ocurriendo esto? Hemos hecho algo mal, hija. ¿Será que no pudimos criarlo como corresponde? Por supuesto que no es eso, padre. Todos son buenos muchachos. Es muy normal tener algún problema de vez en cuando. Le pasa a cualquiera, no debes enojarte. Eso es todo. Pronto Berg se dará cuenta de que cometió un error y se disculpará contigo. Eso espero, querida. Eso espero. Bajar. Querida. Lucas. Todo va a pasar. Todo va a estar bien. Gracias. ¡Gracias!